Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna, Medicare Solutions. De lunes a viernes Tenemos una cita Y hora favorita Y hora favorita Hoy los vamos a ayudar a volar sin alas Con la podiatra que tenemos aquí nuevamente. Miren, hay un dolor que suele presentarse Justo detrás del talón, allí donde el tendón de Aquiles Se conecta con el talón. Seguro saben de qué les hablo. Puede ser leve al principio, pero luego puede volverse insoportable. Para evitar esto, afortunadamente, contamos con la ayuda Ahora del equipo de especialistas podiatras de Cano Health Como Yasmín Zamorano, que hoy nos acompaña nuevamente. ¿Qué tal? Gracias, gracias por estar aquí. Entonces, cuéntanos sobre este dolor. ¿Cómo comienza? ¿Por qué? Sí, este dolor tiene muchísimas causas. Puede ser sobrepeso, que a las personas no les gusta escuchar eso. Pero puede ser sobrepeso, la estructura del pie, si el pie tiene muchos arcos, si el pie es muy plano. También el microtrauma del diario vivir, las personas que trabajan paradas, los deportistas, cualquier cosa. Porque es que tenemos en la planta del pie, tenemos una banda de tejido. Estabas hablando del dolor atrás también, que vuelvo a ese en un momentico. Pero en la planta del pie tenemos una banda de tejido que conecta el talón a los dedos. Y entonces, esta banda de tejido, si no tiene soporte, empieza a alar. Hay tensión, empieza a sangrar, hay pequeñas rupturas. Y entonces, las personas se preocupan si tienen un espolón o no. Pero en realidad, es importante, pero más importante es tratar la inflamación en esta área. ¿Qué cosas? ¿Cuál es la diferencia? El espolón es como la consecuencia de esta tensión, de este estiramiento. Entonces, se forma el espolón de la fibra que cubre el talón. Que es lo mismo que pasa con el dolor en la parte de atrás. Porque el tendón de Aquiles es el tendón más fuerte del cuerpo. Entonces, la tensión constante del tendón de Aquiles puede causar espelones en la parte de atrás también. Pero la clave es, y es lo que tratamos de hacer en Cano, controlar la inflamación. Ok. Para las personas que tienen el pie plano, esto es una pregunta. Porque también los abuelitos en casa que conviven con sus nietos, muchos padres no le dan la importancia suficiente a cuando los niños, por ejemplo, tienen el pie plano u otro tipo de anomalías en las piernas. Exacto. Cuando nacen o cuando empiezan a crecer, ¿cuán importante es atender esto en casa? Extremadamente importante. El pie plano, por ejemplo, puede, ya cuando seas un adulto mayor, puede salir todo eso si no te lo atiendes de niño. Exacto. El pie plano tiene muchísimas consecuencias. Yo lo tengo, por ejemplo. Sí. Sí, de niña usé algunas cosas, pero no sé si fue suficiente, la verdad, no estoy segura. Y que en esa época eran los zapatos ortopédicos, que ya no se usan tanto. En Cuba. Hoy usamos mayormente plantillas que se ponen dentro del zapato y ya eso restaura la elevación del alto. No, esos zapatos eran horribles, ningún niño quería ir con ellos a la escuela. Yo me acuerdo que yo daba unas perretas, a mí no me gustaba, pero igual los usé por bastante tiempo. No sé si eso habrá sido suficiente. Yo enderecé mi pie yo misma por no ponerme el zapato. Yo le prometí a mi mamá, yo voy a enderezar el pie y yo misma lo viraba porque metí el pie un poquito. No me digas. Bueno, pero eso no lo hagan en casa. Ustedes lleven a sus nietos y a sus hijos al médico cuando son pequeños y ya cuando son adultos mayores, ¿cuándo hay que ir al médico? ¿Cuándo sientan qué? Cuando ya comienza a ser, va a tener muchos síntomas. Pueden ser de martillo, pueden ser juanetes, dolor en el arco. Las mujeres mayormente nos sucede que notamos que se nos va virando el pie hacia adentro. Y el arco se ve más plano y más plano, eso trae muchos problemas y entonces hay que corregirlo con algo tan sencillo como poner una plantilla en el zapato. A veces las personas no lo quieren poner, después que se lo prueban. Y esto del dedo de martillo, ¿cuán malo es? También se debe atender el dedo de martillo, ¿qué le llaman? Claro, lo que sucede es que los tendones comienzan, hay un desbalance por el hecho mismo de o tenemos mucho arco o poco arco. Entonces, si molesta mucho es un problema quirúrgico, pero de lo contrario podemos usar plantillas, hay algunas cositas que yo les recomiendo a los pacientes y ellos lo compran o a veces se lo damos en cano para alinearlos un poco. Pero todo viene o del pie plano o del pie con mucho arco y eso es lo que hay que tratar para evitar estos problemas. Ok, y entonces en cano, ¿cómo tratan todo esto? Bueno, cuéntanos ahora porque tenemos, les recuerdo que esto es un nuevo departamento que tiene Cano Health dentro de cano. Ya no hay que referir a los pacientes a otro centro de pediatría ni con otros pediatras, podiatras, perdón, podiatras, sino que están todos ahora los especialistas dentro de cano. Sí, pues regularmente, vuelvo a repetirlo, la plantilla es porque lo que sucede con esto es que va a alinear los huesos del pie y va a alinear por ahí las demás articulaciones proximales como los tobillos, la rodilla, la cadera. De esto vamos a hablar en otro segmento, pero el otro punto importante es que se habla mucho porque en la televisión siempre aparece infinidad de publicidad de todo tipo sobre los famosos hongos, esto, ¿cómo es que le llaman? El hongo en las uñas o en la piel. Ajá. Uf, eso y es un problema bien, bien grande porque las personas cuando lo notan empiezan a usar remedios. El pie de atleta, ¿no? El pie de atleta en la piel, sí. Ajá. Empiezan a usar remedios caseros. Exacto. En lugar de ir a un podiatra a que lo atienda y le mande algo con receta, tenemos muchos medicamentos tópicos, tenemos también las pastillas que tienen mala fama, pero si yo se las receto, vamos a hacer examen de las enzimas hepáticas, vamos a hacer todo como tiene que ser para que no haya consecuencias. Estas pastillas que dicen que tienen mala fama es porque se dice que pueden afectar el hígado, pero con una buena evaluación no necesariamente. Exacto, se le saca la sangre al paciente para monitorear las enzimas hepáticas antes de comenzar el tratamiento y al mes. Si en un mes no se han elevado, continúa la pastilla por dos meses más. Si se elevaron, que es un porciento bien mínimo, es que tienen mala fama, entonces ellas vuelven y bajan. Bueno, tiene pie de atleta, dolor en el talón, en el talón de Aquiles, todo eso, pues ya tiene un lugar al que ir donde le pueden resolver todos los problemas de sus pies en un mismo lugar. Y dónde va a ser si no en Cano Health, que ahora tiene un nuevo departamento de podiatría con especialistas podiatras para curar todos los problemas de sus pies y hacerle sus evaluaciones. Porque no solamente si tiene el problema ya, si lleva mucho tiempo sin hacerse su evaluación en los pies, sobre todo si es diabético, no olvide que es necesario que usted mismo sea responsable con su salud. Y que vaya y se chequee, llame al 786-270-0569, vaya con su médico primario para que lo refieran, con la doctora Zamurano u otro doctor especialista en podiatría ahora de Cano, o vaya directamente con ellos. El teléfono de siempre es 786-270-0569 y para cualquier pregunta llámenos a nosotros también. Gracias, la esperamos pronto por acá. Muchas gracias. Ya regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna Medicare Solutions. De lunes a viernes, tenemos una cita, y hora favorita, a la nada, y hora favorita.